La Banderas del Socialismo Presentamos China y Venezuela como hermanos, como iguales Complementándonos, aprendiendo mutuamente unos de otros, de otras Y volaremos y volaremos siempre con hermanos verdaderos como China ¡Que viva el pueblo chino! Aprecio mucho la amistad que hemos cultivado 50 años de las relaciones China-Venezuela Estamos entrando en la quinta etapa Va a ser la etapa de la expansión en la economía En la salud, en el desarrollo de un turismo beneficioso para los pueblos China es un ejemplo en el mundo De cómo ha logrado un desarrollo sostenible Impacta al mundo interno Ya China se convirtió en una superpotencia de paz Un saludo al pueblo chino Que Dios bendiga a nuestra amada patria